Presidente, además de sus mensajes ayer en redes sociales, ¿cuál es su postura respecto a lo que sucedió ayer en Perú? ¿El gobierno de México va a reconocer a la presidenta que nombró el Congreso de ese país y preguntarle también si habrá alguna acción o gestión del gobierno mexicano para buscar que Pedro Castillo se exilie en México? Bueno, yo ya fijé mi postura desde ayer. La política exterior de México tiene como principio la no intervención y la autodeterminación de los pueblos y nos vamos a ceñir, nos vamos a ajustar a los principios de política exterior. Sí lamentamos mucho lo que sucedió, porque desde que ganó legal legítimamente Pedro Castillo fue víctima de acoso, de confrontación. No aceptaron, no aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, políticas de ese país, el que él gobernara, entre otras cosas, y eso es lo que más lamento, porque lo consideraban serrano. Una vez me comentó de que cuando caminaba por Lima, había señoras que cuando pasaba hacía esto, hacía esto, muy ofensivo, se tapaba la nariz. Nosotros hemos padecido de ese racismo que no se debe de permitir en ningún lugar del mundo. Cuando iban al baño decían, voy al Juárez. Entonces, muy lamentable, estuvo siempre acosado, lo fueron debilitando hasta que lograron destituirlo. Pero es la decisión que tomaron estas élites. Yo no creo que sea lo mejor para los pueblos, lo lamento mucho por el pueblo de Perú, porque es mucha inestabilidad, cinco presidentes en seis años, quién sufre del pueblo, todo por los intereses de las élites. Es la señora hija del expresidente Fujimori, Vargas Llosa, que está allá muy cerca de la realeza en España. Y así estos grupos políticos, económicos, élites, no piensan en el pueblo. Ayer que pasaron estos hechos, pues yo lo que imagino es que ya tenían todo para destituirlo. Imagínense, el precepto legal, incapacidad moral, está en la Constitución. Y cuando me imagino ya él siente que lo van a destituir, pues tomó una decisión de desaparecer el Congreso, pues eso lo que precipitó fue su destitución y además les dio el argumento, entre comillas, porque se vuelven muy constitucionalistas, muy respetuosos de la legalidad para destituirlo. Entonces, habló aquí a la oficina para que me avisaran de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo y que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard, busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada y él ya creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. Entonces, nosotros pedimos que se le respeten sus derechos humanos, que se actúe con legalidad verdadera, que se proteja a su familia, lo demás, lo político, pues ya lo va a atender la Secretaría de Relaciones Exteriores.